Y ayer justamente informábamos que de manera sumamente sospechosa la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que fusiona la Dirección Nacional de Aduanas con la Subsecretaría de Estado de Tributación. ¿Qué fue lo que dijo un economista al respecto? Primeramente que esto va a ser beneficioso para el país justamente para evitar la excesiva evasión de impuestos. Pero al mismo tiempo, este economista indicaba que para que esto realmente funcione, esta nueva Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, va a ser sumamente necesario que el ente se blinde de todos los poderes políticos. Si creamos un ente autónomo, tenemos que blindarlo de manera muy importante, tanto de la influencia política como también de la influencia sectorial. Porque si creamos instituciones autónomas que sean débiles y que finalmente terminen siendo cooptadas por el régimen político o por sectores económicos, el resultado puede ser peor incluso de lo que tenemos ahora. El economista y ex ministro de Hacienda César Barreto, aparte de proponer blindar de las influencias políticas este ente que se creará de la fusión entre aduanas y la Secretaría de Tributación, también enfatiza que en un país donde hay demasiada evasión, esta medida será beneficiosa porque se buscará la eficiencia en las recaudaciones. La evasión tributaria es importante todavía en Paraguay, es un reclamo incluso de los contribuyentes que cumplen puntualmente con sus impuestos y reclaman de que antes de que se toque la tasa de impuestos o se creen nuevos impuestos, hay que tratar de que todos paguen. El hecho de que estén separadas estas dos instituciones generaba espacios, encima separadas y no están interconectadas unas con otras, generaban espacios para erudir o evadir. Este proyecto de ley que crea la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios ya tiene media sanción en diputados. El titular de la Secretaría de Tributación enfatiza que incluso este es un proyecto acompañado por el futuro gobierno. Es un modelo que está implementado en varios países, Argentina, Brasil, Ecuador, Colombia, Portugal, por ejemplo, y son formas de poder poner más eficiente la recaudación. Hoy, por ejemplo, Tributación no le puede dar información a aduana porque está bajo secreto, ¿verdad? Si hay una sola unidad, una sola institución, ahí sí ya va a poder usar la información, tanto de aduana como de tributación, y mezclar de tal manera poder ser más eficiente los controles, ¿verdad? Yo por lo menos no veo malo eso porque esto es algo que se viene hablando hace 20 años, ¿verdad? Entonces, aquí en Paraguay, pero nunca se materializó eso. Entiendo que el nuevo gobierno quiere eso y ahora la práctica. ¡Gracias! ¡Gracias!